excelente día viernes un abrazo de fin de año para cada uno de los amigos que nos está sintonizando a nivel nacional e internacional por acá que les hablo y les saluda como de costumbre mi persona josmin mustiola hoy es 31 de diciembre no nos detenemos señores seguimos trabajando para toda la colectividad que siempre nos está siguiendo que siempre está pendiente de nuestro contenido informativo así que hoy con una totalidad de 10 encuentros pautados en la nba estaremos por allí hablando de cada uno de ellos y sobre todo también estaremos destacando cada pronóstico cada recomendación para esta programación 31 de diciembre cerrando lo que es el año 2021 hoy estaremos comenzando con phoenix sun y el equipo de boston estaremos culminando con porland y el equipo de los ángeles lakers hoy viernes día roma señores jugada especial de la semana y qué manera de caer exactamente lo que es la jugada especial de la semana porque al mismo tiempo la jugada especial fin de año fin de mes y bueno qué más podríamos allí denominar esta gran información que tenemos en nuestro grupo vip y que por supuesto estaremos allí confirmando a través de a través de él en el día de hoy así que muy pendiente muy atentos con toda la buena orientación que tenemos para este día de hoy cerrando este año 2021 vamos de lleno con lo que es el pronóstico pronóstico que llega bajo la cortesía de www.miparley.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo vip nuestro contacto más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 no se me quede por fuera fin de año la afilación activada para que se lleve lo mejor en la orientación para la envía y phoenix son y el equipo de los altis de boston un equipo de phoenix son que mantiene gran nivel con 27 y 7 en general boston con 16 y 19 lo que va de la temporada esto un encuentro donde puede ganar el equipo de phoenix son que sale con un favoritismo bastante frío está dando cuatro y medio también con esa probabilidad el equipo de boston de poder llevarse la victoria en esta batalla yo en lo personal me inclino por la baja anotación en 214 puntos y medio y una probabilidad de 88 por ciento hay tendencias que lógicamente disparan lo que es la opción de la baja anotación en esta batalla me gusta como la recomendación ganadora para este partido los amigos que nos están sintonizando para que dejen su comentario aquí abajito su comentario dónde van a recibir el año nuevo si van a estar acá en el país acá en venezuela esos venezolanos que están en el exterior todos los amigos que nos escuchan desde otras nacionalidades que también están en sintonía están pendientes de lo que es nuestra asesoría para que nos indique aquí abajito deje su comentario esperemos que hoy sobrepasemos los 200 300 comentarios yo los voy a estar leyendo absolutamente todos como siempre lo hago a diario lo importante es que usted levante la mano diga presente y desde dónde va a estar allí recibiendo el año nuevo el año 2022 todos los de chicago ante el equipo de indiana pacer un equipo de los toros de chicago que hoy luce bastante grande con una probabilidad de 90 por ciento enfrenta un equipo de indiana bastante golpeado varias figuras importantes no estarán viendo acción en el día de hoy un equipo de los toros que se está moviendo hasta en cuatro y medio ya por ahí en algunas casas de apuestas se está moviendo hasta en menos cinco puntos este equipo de indiana el equipo de los toros de chicago disculpen y es el favorito para llevarse a esta batalla un equipo que sigue volando literalmente tiene 22 y 10 en lo que va de temporada y jugando en la carretera que es donde juega en el día de hoy tiene 10 y 6 me gustan los toros de chicago para ganar y cubrir la línea con una probabilidad de 90 por ciento de le me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba hoy es último del año y el último de diciembre señores apóyenme allí para los que no me conocen y que siempre están por allí indagando buscando información y están en sintonía de nuestro avance informativo en el día de hoy por acá josme mustiola siempre sacando lo mejor en la orientación para la nba el 31 de marzo cada vez más cerca estamos a tres meses exactamente para que arranque la nueva temporada 2022 en el béisbol de las grandes ligas bueno los eeuu ayer bueno ayer no en las últimas 24 horas impuso un nuevo récord de contagios de kobe 19 señores esperemos que esto no vaya a afectar el deporte en los eeuu de manera directa aunque ya lo ha venido haciendo pero no es fácil siempre lo he dicho mucha gente me escribe motivo la que van a suspender la nba que si es en el momento de la mlb mucho la que van a suspender la mlb estas ligas no la suspenden así de fácil señores la verdad que estos cubren un protocolo bastante amplio y ellos no te van a tomar una decisión de suspender una campaña de la noche a la mañana ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que se mueve que se maneja en el espectáculo de la nba en el espectáculo también del big show en las grandes ligas esperemos que no afecte y nos siga tomando como qué camino porque ha venido agarrando una ola bastante alta y se han venido presentando muchísimos casos tanto así como les acabo de mencionar récord de contagios en las últimas 24 horas allá en los eeuu dallas ante el equipo de sacramento juego complicado en los juegos donde yo veía bastante difícil el pronóstico el panorama yo le voy a estar indicando directamente una baja o una alta pero simplificado que hay en el comentario para que no nos extendamos tanto hoy hay 10 juegos en la nba y si me pongo a detallar cada uno nos vamos a lanzar como 20 25 minutos y es un problemón acá en venezuela para uno poder subir ese vídeo ok sobre todo lo que nos están observando por youtube complicado el internet tan lento que para que se suba a la plataforma dura más de una hora y si duro yo por acá 20 25 minutos bueno yo creo que va a durar como tres días llegue el año nuevo se acaba el año viejo y bueno y todavía el micro informativo se va a estar allí montando deje su comentario aquí abajito donde va a estar usted recibiendo este nuevo año muy importante me gusta la baja notación en 217 puntos y medio en el juego de dalas y sacramento uno de los encuentros que yo considero más complicado para el día de hoy miami el equipo de houston dos equipos que tienen hoy bajas importantísimas jugadores importantes que no estarán en play van a devallo continúa fuera por el equipo de miami yo pienso que la baja notación es la mejor alternativa para este encuentro aunque hay variabilidad en las tendencias sin embargo yo considero y como estuve analizando a profundidad este juego en principio para mí la baja debe ser acá un caramelo en 215 con una probabilidad de 91 por ciento aquí abajito de ley me gusta me gusta me gusta me gusta como dice la canción así que colabore allí échenos la mano apóyeme para que sigamos creciendo por acá con todo nuestro contenido informativo de le me gusta me gusta me gusta esperando que hoy alcancemos sobrepasemos los 600 700 me gusta y sobre todo sobrepasemos los 200 300 comentarios aquí abajito donde va a estar recibiendo usted el año 2022 si lo va a estar recibiendo en el exterior lo están recibiendo junto a su familia independientemente lo que queremos es que usted diga presente levante la mano y nos escriba nos digan desde dónde va a estar allí recibiendo el año nuevo despidiendo el año viejo así que muy pero muy importante así que me gusta la baja en 215 con probabilidad de 91 por ciento en el juego de miami atlanta cliveland otro juego complicado fíjense que cliveland sale de favorito pero con favoritismo frío dando un punto en algunas casas de apuestas está dando un punto y medio a mí me gusta cliveland por la manera como está jugando es un equipo que prácticamente ha sorprendido fíjense que tiene 20 y 15 en lo que va de temporada y jugando en casa tiene 10 victorias y 7 derrotas pero hay un punto de quiebre acá para el equipo atlanta que es lo que me permite tomar mucha más confianza a la hora de indicar este equipo de cliveland de local porque cliveland también lleva bajas importantes bajas interesantes para el día de hoy pero es que el equipo y atlanta jugando fuera de casa no lo hace nada bien tiene 7 y 10 en lo que va de temporada nos vamos con cliveland dando un punto con probabilidad de 81 por ciento clíper y el equipo de toronto este uno de los encuentros que más me gusta mucho por allí siempre me escribe motivos la pero regalo un par ley sobre todo hoy que fin de año motivos la pero cuando es el día que vas a regalar el par ley pero que más información quieren todos los días les abro la guía informativa todos los días le doy al contenido completo y aún así hay mucho por allí bueno muchos no uno o dos son contaditos con los deditos en la mano que son bastante exigente entonces tomen en cuenta este comentario que estoy haciendo en este preciso momento donde estoy diciendo que este uno de los juegos que más me gusta y sobre todo una de las recomendaciones que también me gusta una enormidad para el día de hoy clipper toronto toronto hoy lo veo así de grande como una patilla de 7 8 10 kilos más o menos muchos se preguntarán en algunos países pero que es una patilla bueno una sandía que es lo mismo así que así de grande luce el equipo hoy de toronto que se van a estar reincorporando varios jugadores interesantes importantes de peso que han estado fuera por protocolo kobe 19 así que me gusta toronto dando cinco puntos y medio vamos a ver la línea por acá y bueno ya está disparado se disparó a seis y medio siete puntos dando toronto para que se den cuenta fíjense que abrió dando cinco y medio y ya está dando seis y medio hasta siete puntos me gusta con probabilidad de 85 por ciento los amigos interesados en el plan vip para que se unan desde ya señores más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 muchos se estarán preguntando pero mostió le está hablando de una afiliación hoy 31 de diciembre no hoy puede ser primero de enero puede ser carnaval puede ser semana santa temporada alta temporada baja vacaciones navidades lo que sea pero aquí no nos detenemos señora que estamos trabajando fuertemente con la información hemos pegado dos parley en los últimos tres días ayer fallamos con la asesoría en una programación donde nuestra base iba en el juego de golden state un juego que ya ustedes saben fue pospuesto y las otras recomendaciones que me quedaron dos recomendaciones allí indicadas y confirmadas no tuvimos el éxito que esperamos bueno cuesta esta que postergaron el juego pospusieron el juego de golden state prácticamente quedó desestabilizada nuestra orientación pero hoy vamos con todo cerrando el año 2021 para que abramos el 2022 con dinero en los bolsillos señores no se me quede por fuera de la afiliación para que ganen grande con nuestra asesoría nueva york ante oklahoma juego parejo juego complicado me gusta la baja anotación una baja que se está moviendo en 205 puntos y medio con una probabilidad de 82 por ciento nueva york con 17 y 18 en lo que va de esta temporada un equipo que arrancó durísimo no el equipo nueva york pero ha disminuido su capacidad en las últimas programaciones que ha tenido oklahoma se ha recuperado un poquito había comenzado bastante pero bastante mal tan crítico así que bueno cuando uno hacía la comparación entre juegos ganado y las derrotas bueno daba miedo lo que daba era ganas de correr sinceramente pero ahorita no tiene una marca tan tan que asuste digámoslo de esa manera tiene 12 y 22 en la campaña y jugando en casa tiene 7 y 10 me gusta la baja en 205 puntos y medio san antonio menfi un juego que tiene una tendencia muy elevada tanto así muy pero muy fuerte que a mí me gusta la alta anotación en 224 y medio probabilidad de 79 por ciento san antonio con 14 y 19 la temporada completa en la carretera tiene 79 menfi sigue jugando bastante bien un equipo de menfi que está teniendo una gran campaña de la mano allí liderado nada más y nada menos que por ya morán su gran estrella un equipo que posee 22 y 14 en la temporada jugando en casa muy bien 12 y 18 de le me gusta esperando que hoy alcancemos los 600 me gusta señores 600 700 me gusta y su comentario donde va a estar recibiendo el nuevo baño déjenlo aquí abajito aquí abajito 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 allí usted deja su comentario esperando que sobrepasemos los 200 300 comentarios muchos dirán pero mostiola no lee los comentarios bueno hoy me voy a dar banquete leyendo cada comentario de usted porque para mí si yo lo estoy pidiendo es porque para mí tiene una gran un gran valor el saber dónde usted como seguidor nuestro estará recibiendo el año 2022 así que si tenemos 200 300 400 500 mil 10 mil comentarios cada uno de ellos los estaré leyendo ok y le estaré dando me gusta cuando usted vea que su comentario tiene un me gusta ese es yo mi motivo la que ya leyó el mismo minnesota ante el equipo del yuta ya me gusta la alta en este partido también minnesota viene a este duelo con 16 y 18 jugando en la carretera tiene 6 y 8 y enfrenta al yuta ya un equipo con poder ofensivo un equipo con poder defensivo el equipo musical lo hace todo de manera perfecta prácticamente un equipo que tiene 25 y 9 en la temporada jugando de local tiene 3 16 y 6 hoy me gusta la alta no me gusta el yutayaz ni me gusta minnesota agarrando los puntos me gusta la alta de anotación en 224 con 86 por ciento de probabilidad muy atentos muy pendientes que hay muchos jugadores claves jugadores importantes jugadores que son titulares que no estarán viendo acción por ejemplo en este juego no va a estar jugando y el dominicano caro antony town no va a estar jugando tampoco de angelo rossel me gusten 224 la alta 86 por ciento en la probabilidad y vamos despidiendo con el juego de laker y el equipo de por la laker hoy jugando de local me gusta una enormidad también el equipo de los ángeles laker yo les digo algo para simplificar el comentario si este juego se va por una vía normal tenga la seguridad que le quiero va a ganar de aquí a la china señores con seguridad se los estoy diciendo porque es un equipo que en mi análisis me da para ganar con mucha solvencia en buena ley y por eso le estamos dando el voto de confianza hoy con cinco puntos y medio dando en la línea y una probabilidad de 92 por ciento él tiene 10 y 10 jugando de local pero por la jugando en la carretera tiene 2 y 12 en la campaña hoy juega en la carretera por lo que hoy le va a costar una enormidad poder allí mantener el ritmo ante el equipo de los ángeles lakers yo me voy despidiendo señores posibilidades grandes de que mañana primero de enero no estemos saliendo al aire por acá seguramente nos estaremos tomando el día un poco más relajado compartiendo en familia también nos toca y por supuesto disfrutando y el recibimiento lógicamente el año 2022 pero eso sí en el plan vía y pide igual manera estaremos indicando asesoría del plan vía y pino se detiene por eso es que yo lo invito a que se meta de lleno de una vez más 58 412 76 409 63 yo les deseo un excelente nuevo año 2022 señores que la salud se mantenga allí que la abundancia visite su hogar sobre todo que tenga un 2022 de la mejor manera posible si el 2021 fue un año bastante complicado no piensen eso sáquele lo positivo a lo negativo y disfrute de este nuevo año que si usted está recibiendo un nuevo año es porque el todopoderoso le está regalando la oportunidad de seguir de pie de seguir avanzando y sobre todo de seguir allí de manera saludable así que bendiciones para todos que tengan un excelente fin de año que reciban el 2022 de la mejor manera posible quienes hablo por acá como siempre mi persona yo mi mustiola felices años para todos llegamos bajo la cortesía o estuvimos bajo la cortesía de mi parlay puntocom y de nuestro grupo vía y pie así que me despido les deseo éxito hoy jugada especial fin de año no se me quede por fuera del plan vip para que consiguen grande con nuestra orientación que tengan excelente día viernes y sobre todo salud señores brindemos por un año 2022 de la mejor manera posible así que bendiciones para todos